Hola amigo. En realidad no me importa como estas, así que mejor dejémonos de homosexualidades y vamos al tema que venimos a hablar hoy. Hoy te voy a enseñar como hacer videos tutoriales con esta voz desde tu PC. Así no harás mas tutos con esa voz atormentosa de niño rata. Además este tutorial es sin engaños y sin virus. Además super fácil. En la descripción te dejo los links solo le das saltar publicidad y listo. Después una vez descargados los archivos, nos vamos al archivo voz.zip y sacamos toda la info no que quedara algo así. Nos vamos a la carpeta donde esta la voz de anónimo y instalamos el setup. Creo que no tengo que explicar como instalar un setup. ¿O si? Ahora nos vamos a la carpeta crack y copiamos el archivo que esta allí. Y lo pegamos en la carpeta donde se instaló la carpeta lo que ando lt y le damos copiar y reemplazar tan fácil como eso. En mi caso la carpeta quedo en esta ruta. Ya solo nos queda instalar el texta load. Y listo tenemos la voz de anónimo. En el siguiente video tutorial sabrás como editar videos y subir tus tuto a youtube. No seas boludo y dale un me gusta a mi primer video. Visita mi blog atlan.blogspop.es Y espero que te sirva esta pequeña info. La segunda parte de nuestro video de como hacer videos de youtube con la voz de anónimos. En la descripción del video te deje los links que vas a necesitar. Una vez descargado y instalado Moviemaker. Le damos en nuevo. Aquí ponemos las imágenes o videos que queremos agregar a nuestro tuto. Aquí ponemos el audio que fácilmente lo podemos sacar de texta load. Tendremos que importar las imágenes desde aquí. Y los videos desde aquí. Tenemos que llevar el orden de los audios lo puedes enumerar. Por ejemplo imagen 1, imagen 2, etc. Igual el audio. Audio 1, audio 2, audio 3, etc. Descargamos cualquier programa para hacer captura de pantalla yo les deje un en la descripción del video. Una vez finalizado el proyecto le damos en finalizar película y guardamos. Y listo para subir a youtube. No seas boludo y déjame un me gusta al video. Los comentarios y sugerencias son bienvenidas. Visita mi blog aclan.blogspot.es Gracias. Gracias. Gracias.